Bienvenido a SINBULTO.COM El público completo está escuchando esta radio porque Dios nos ha bendecido, ha bendecido esta emisora para que sea la número uno, a bendecir esta emisora de este programa para que sea la número uno, si va completo, si la volita el mundo. Ya, ya veneno de campeón, usted se la puede hacer en la droga, ya lo sigo yo. Muchachos, mira la duda. Ahora antes de 809.725.4451, Daniel D.N. y Jeremy Pag. Los muchachos de la Montoya. Mira la duda. Me tiene de cabeza también. A ver, hazte, 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 hazte. Me tiene de carro, cariño. A ver, hazte. Me tiene de carro cariño, cariño. Ayer, ayer me dejamos la mano. Me tiene de carro, cariño. Me tiene de carro, cariño. Me tiene de carro. Me tiene de carro. Me lleva mucho de carro. Me lleva mucho de carro. Señor, ¿es el tema nuevo? ¿Dónde se trabajó? ¿Dónde se trabajó? ¿Dígame? 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 A mí me gusta trabajar donde dome, yo voy a ser cualquier aspecto. Me gusta hacerlo donde dome. ¿Ustedes conocen este nariz? ¿Qué dice? ¿Dígame? ¿Dígame? ¿Dónde está? 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 ¿El público cómo lo está apoyando últimamente? Bueno, el público nos ha sorprendido bastante, los que me está apoyando, porque San Francisco sabe que está dentro de nosotros, gracias a Dios, está aumentándose cada día, y el público cada vez que no me voy a la calle, incluso, uno que no se sorprende cuando, y tú eres allí, me diré que hay tiempo, no, 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 porque es mi padre que cantaba allá también. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. 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 Oye Jules, el tema de la manguera, a mí me encanta, personalmente, a mí me encanta este tema de la manguera. Eh, dígame, que ahora lo están promocionando más, está sonando el tema de la manguera en otro emisora, o solamente están trabajando con, por ahora, con metina de cabeza. De verdad lo estamos promocionando un poco más de metina de cabeza, porque lo juego, pero también lo están promocionando la gente, la gente de otro emisora lo están promocionando también. Usted sabe que ahora mismo estamos operados, que la gente, eso es lo que le gusta, no sabe, todos estamos manteniendo todavía, pero más, tú sabes, lo estamos promocionando ahí en metina de cabeza, porque eso lo pienso. El tema que más lo ha dado a reconocer a ustedes, el tema que más le ha llegado a al público, considerado por ustedes. ¿Cuál ha sido? Mi mente. Mi mente. Mi mente. Mi mente. Mi mente. Cuando tiramos la manguera, eh, la gente ya pensaba que nosotros miramos de antes, digamos que. O sea, cuando tiramos de decir que eso fue el himno nacional. Aquí. Muy bien. Y se demora. 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 Bueno, bien, continuamos con los muchachos del FIFA, vámonos por la calle, el FIFA y ya, hola, te fuiste ahí, 809-725-44-51, ahí tiene un veneno. Hola, ¿me doy? Hola, bien, gracias a Dios, ¿y tú? Bien, 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 bien. ¿Quién te pregunta para tu chayo mami? Dale para allá Para felicitarle, para felicitarle, si yo siento una fecha, porque la fecha es una fecha, felicidad Dale, dale No, no, gracias, gracias, mi amor, como personas como tú es que siempre vamos al día haciendo bostejo para traerse mi emoción más bellante, mi papi y chao Mi amor Mi amor Una pregunta, ¿Cuál está más bueno te da Yuva Pig Para ti? ¡Ah! Bueno, está bien Sí No me hagas para Yuva Pig Se va mandando ¡Ai, la abuela! ¡Hueva! ¡Ele, la, la, la! ¡Mira, hey, 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 hey! ¿Qué pasa con el pegamento? ¿Si te reglas, tu lo sabes como es? No, 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 también lo he visto ahí, es un cofero Tu sabes, no, todo el mundo en bikini que busquera que te le de, es un mundo alzo para la playa, no hay que busquera Ya está...de chute, vale, bien hermanito, estás a poner aquí y linda Ya están todos los que me ayudan, ya tengo algo Mira, es chino, la de llena, ¿verdad que no? si esta el portafol ¿como estas viejas compadres? mía los señas squeeingote vamos un saludo a la gente de 15 Defección a este empresa de 30 años a la gente de que vino vamos un saludo a los hey chefe veja la chifo hola 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 chifo y ella eh Linaute también esa gente que está más cool con ustedes ah guay yo quiero con ustedes si querés si no lo sé respeta para a usted a usted y ee una cosa este muchacho que ustedes opinan de él y su trabajo últimamente que ha caído se mantiene o ha subido más bueno la gente me gustaría que la gente se la respondiera porque de verdad en la emisora ahora mismo están poniendo y no se está escuchando y no voy a criticándolo de hacer su trabajo bien pero sin criticarle sin nada últimamente no hemos escuchado algo que hacía antes cuando estábamos ahora los dos no se te escuchan no da igual no ya no ha vuelto lo que pasa es que este está tocando últimamente lo que es la capital ¿entiendes? y ahora mismo que el mundo nos queda creer que el mercado está en la capital también fuerte estamos fuertes en la capital usted ve el mercado exactamente usted considera que él se ha descuidado de la gente de él y se ha ido con otra gente se ha ido con otra gente se ha descuidado mucho desivado porque el mercado un mercado mayor se ha enfocado más que la capital ¿como está eso? bien o mal? como eso está que tiene que estar menos como usted dice tiene que estar más guía tiene que estar con otra gente no solamente en la capital sino aquí también hay un parque de expresión y de aquí se ha descuidado y se ha descuidado ¿entiendes? no ha dicho que se ha descuidado pero si si lo está haciendo ahí no se lo debería atuver no se lo debería atuver no se lo debería atuver ya no se lo debería atuver ya ya está bien que vamos a ver como puede porque yo no hay option que que se